¡Tres, dos, uno! Qué tranquilo es lo mismo que me han dicho a veces raperos Siempre por la misma mierda Del suyo dicho y el chuzo dicho tatisón Yo tengo que ir ¡Ya! Tu madre quiere que corten la hoja Tu madre te dice que corta ¡Ojala decir que, qué bien te han hablado de la endorca! ¡Pero no conozco a nadie porque a nadie le importa! ¡AHHHHH YEAH HA 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 H WEOS 누가 ¡Es verdad, no ni so kurzas ¡Pero cóltale la cabeza! Que es lo que te voy a hacer Y lo hacemos un cuchillo con las manos y yo la mi Hermanito, la verdad es que soy un tipo egipto Te miro de frente y te agarizo Hazlo con tus manos y al momento desmaterializo Que te amanejas y digo algo, no miento Tú eres egipto porque estás contra mí No te apresiento Pero estaré en una vez y me da igual Porque yo soy una dehesa Hacemos colo, el tiempo lo controlo Partido a partido como el cholo Hacemos partidos a todos Ando en la pez, ando a mi modo Soy egipto prédico Acompañado, que estoy solo ¡Ay, ya! Y que es esa verdad Tú eres el cholo porque estás encerrado en el chat No hay ninguna cosa verdad Porque solo de esa manera a mí me podrías ganar ¡Ay, ya! Yo te ganas como quiero Podría ganarte sin tirarte solo hablando de mi dinero Como predijero, predijero Dios me bendijo, hijo, ve, hijo, ve ¡Ay, ya! No hablas tú solo a hablar del dinero A veces tú a los náperos de ahora Que es igual, siempre solo quieres dinero Esto se llama ser un falso rapero Papito, a los raperos de ahora Que salen a la calle Que empuñan una cova Que tienden en su casa Que ponen la lavadora Y que vacan con sus hermanos A todas las horas ¡Cierto! Suso a la derecha A la izquierda, Michu Público jugando ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Michu Solo ¡Gracias! ¡Es lo mejor está! ¡Vamos